... ... ... ... ... Largaron el clásico Día del Periodista. Sale rápidamente hacia la vanguardia de los tramos iniciales por el centro de la vista número 5. Budista Dan lo hace comentar acá sobre el 4. Hermiga In por el lado en la vista queda el número 2. Luz de revancha, va hacia el 3, no saca... ...cierra en marcha el 1, gana una rita. se apresta en la cobertura, se enfrenta a la señal de marcatoria de los 1.100 metros, lo está haciendo siempre en la vanguardia, firme el número 5 Budista Dan, pequeña ventaja ahora sobre el número 3 Nozaca que va resueltamente en busca de la puntera a 3 largo de esta queda por el lado, ya viste el número 2 Luz de revancha, apareado con el número 4 Hormigaín, cierra la marcha, el 1 gana una rita abandonaron la recta de enfrente, lo está haciendo siempre Budista Dan en la vanguardia 3 cuartos de cuerpos de entrada sobre Nozaca que va resueltamente en busca de la puntera, a varios cuerpos queda Luz de revancha, esta lo hace apareado con Hormigaín, están ahora en los 600 metros, con lucha por la vanguardia el 3 nos saca el pescuezo de ventaja sobre el número 5 Budista Dan, a varios cuerpos quedan el número 2 y el número 4 van a pisar los 500 ahora y continuar a lucha por la vanguardia, el 5 con el 3 el 3 con el 5 y las competidoras del clásico hicieron el ingreso a la recta final últimos 400 metros para el disco, el 5 Budista Dan en la vanguardia con ventaja sobre el 3, nozaca que existe en busca de la puntera últimos 300 metros para el disco y continúa la lucha por la vanguardia, lo está haciendo el número 3, nozaca va dominando, comienza ventaja sobre el número 5 Budista Dan, que no se entrega último 120 metros para el disco siempre el 3, nozaca en la vanguardia todavía con ventaja sobre el 5 Budista Dan, que existe en busca de la puntera último 50 metros, siempre el 3 nozaca pocos metros, 3 nozaca con ventajas apreciables sobre el 5 Budista Dan y cruzaron el disco ¡Viva! 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 For the things I've never done Don't let go, don't let go to my love Can I get to your soul? Can you get to my floor? Can we promise you won't let go? All the things that I need, all the things that you need You can make it feel so real Cause you can't deny, you'll blow my mind When I touch your body, I think I'm losing control Cause you can't deny, you'll blow my mind When I see you baby, it's just a fire When you're gonna stop breaking my heart When I see you baby, it's just a fire When I see you baby, it's just a fire Continuamos entonces, el señor Juan Gatis, que es Secretario General del Círculo de Periodistas de Mendoza, entrega al guiador, el señor Fueguito Plata Pano, su reconocimiento a los compañeros, un fuerte aplauso y son tan amables. El señor Fueguito Plata Pano, el señor Fueguito Plata Pano, su reconocimiento a los compañeros, un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Gracias.